J.P. realmente espectacular, obviamente, punto es merecido, punto uno, pero imagino la alegría que sienten estos momentos. No, hay una emoción tremenda, bueno, son 10 años trabajando y la verdad es que, bueno, yo doy un discurso justamente en el COVID, cuando uno se baja uno dice, pucha, falta decir tantas cosas, que vaya que son importantes, porque sin el apoyo de todo un equipo que siempre hay detrás es imposible poder conseguir este tipo de reconocimiento. Yo nunca voy a olvidar a ciertas personas que me han ayudado para que yo pueda seguir triunfando, pueda seguir hoy día en la televisión. Y me gustaría tomarme 30 segundos simplemente para hacer esos agradecimientos. Una de ellas fue Natalia Feire, que fue una de las personas que provocó, digamos, que yo me sentara en un panel de televisión. Fue la primera en confiar incluso en que un notero que está en la calle pudiera estar sentado en un panel de farándula para que diera así la versión de lo que está pasando en la calle. Agradecimientos para ella, agradecimiento a Mauricio Weitzel, editor de CQP, que también hace 9 años más o menos yo lo conozco. Lo mismo pasa con Carlos Beltrán, con Carlos Valencia, que también me dio la oportunidad en primer plano de poder incluso haber estado en uno de los estelares de farándula más importante. Y también al equipo actual de CQP, que todavía siguen confiando en mí, en mi trabajo, en lo que yo finalmente hago. Y también, ¿por qué no decirle gracias al equipo de Sabingo, quien me ha dado la oportunidad también de expandir un poco esto de la carrera de las comunicaciones, ¿no? De no solamente estar como opinólogo, sino que también en el área de la animación. Así que a cada uno de ellos, gracias, gracias a este panel, gracias al equipo de CQP, que me dio la oportunidad de recibir este reconocimiento 10 años del Copiweb de Oro. O sea, esto de verdad que es un premio popular y que finalmente uno lo agradece infinitamente. ¡Grande, gracias! Muy grande, muy grande. Muy grande. Pero bueno, la noche del viernes se vieron muchas emociones y vamos a escuchar justamente el discurso, las palabras de Juan Pablo en esa noche tan espectacular del Copiweb. ¡Ahora! Hace 10 años, cuando llegué a hacer mi práctica a televisión, una persona me dijo, tú nunca vas a estar en pantalla porque eres negro y eres feo. Pero con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, los sueños sí se pueden cumplir. Y hoy día me siento tremendamente orgulloso de ver a este Movistar repleto de gente y agradecerles a cada uno de ustedes por esta votación popular. El pueblo me dio este Copiweb, que es un regalo maravilloso para mí. Hoy día se cierra un ciclo importante. Son 10 años de trabajo que hay que seguir dándole duro para que así seguir creciendo en este ámbito de las comunicaciones. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias a la Fran, a mi mujer, gracias a cada uno de ustedes por este maravilloso reconocimiento. Gracias, Dios mío, por darme esta alegría. Los quiero mucho. Juan Pablo, que era tu mejor opinión de los años 2015, a celebrar a Juan Pablo. ¡Bravo! Oye, precioso lo que dijiste, ¿verdad? Sí, ¿sabes que una de las frases iniciales fue en el contexto de que en los trabajos, en los canales de televisión, en las empresas, en los colegios, en muchos tipos de pega, se critica y se discrimina demasiado. Y yo creo que es importante dar ese mensaje y decir, oye, uno con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, si uno realmente quiere, puede lograrlo. Yo creo que esa frase me sirvió a mí de motor, ¿ya? De incentivo. Dame un segundo, Javier. De incentivo para así tratar de levantarme y decir, oye, ¿sabes que efectivamente se puede triunfar? La televisión hoy día, vemos que hay más gente morena, vemos que hay más gente que no es de las facciones perfectas, como todo el mundo, como se esperaba en años anteriores, ¿no? Que existía la gente rubia y todo. Los chilenos somos así. Somos morenos, venimos de la clase media, somos personas normales con sacrificio. Entonces, de verdad, eso me sirvió a mí de mucho motor. Y también quiero aprovechar este minuto para agradecerle a una persona que hoy día no está junto a nosotros en este panel, pero que sí está presente en nuestros corazones y está presente en este estudio siempre. Que es mi abuelo de la televisión, es un papá para mí en la televisión. Este premio también es para ti, mi viejo querido Italo Pazalacua, que te adoro muchísimo. Sé que nos estás viendo a esta hora, sé que estás pendiente del canal. Te mando un beso gigante. Estuvimos juntos hace un par de días con el Pato, así que este reconocimiento también es para compartirlo contigo, mi viejo querido. Te quiero mucho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!